Querido amigo, ¿cómo estás con el agua? Mira, el agua es una herramienta fundamental en la terapéutica. Generalmente, cuando nosotros vemos un paciente deshidratado, y estamos viendo muchísimos pacientes, sobre todo adultos, mayores, con deshidratación severa, le decimos si tomó agua. El agua es fundamental y en estos videos, en estos días, te voy a estar hablando de su importancia. ¿Cómo te das cuenta que un paciente está deshidratado? Primero, los ojos hundidos. Hay un signo que es el signo del pliegue, que vos le levantás acá, y que permanece levantadita la piel por unos dos segundos. Por ejemplo, el paciente tiene sed, le mira la lengua y está seca, no tiene lágrimas, no orina. Generalmente, hay pacientes deshidratados que no van bien de cuerpo porque generan estreñimiento. Entonces, es fundamental la hidratación. Y es importante que el agua que tome sea agua pura. Nosotros recomendamos por lo menos ocho vasos al día, entre 35 a 45 mililitros por kilo de peso. O sea, que si pesas más, tenés que tomar más agua. Y es importante que esa agua sea pura. Entonces, si vos tomas agua, primero que nada, si es de vertiente o de pozo, es bueno que vos puedas hervirla, o colocar dos gotitas de lavandina por litro de agua o hervirla. Eso va a evitar que tengas enfermedades, sobre todo si es un agua de vertiente. Es importante también a veces la filtración del agua, porque hay ciertos elementos que pueden filtrar y eliminar metales pesados. Pero lo importante es que tomes agua, que te hidrates. ¿Por qué? Porque nosotros como médicos recomendamos, y eso te lo voy a explicar en otros videos, recomendamos, por ejemplo, el agua en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso para determinadas terapias que te lo voy a explicar en otro video. Primero, importante, tu ocho vaso de agua o antes o después de las comidas. Antes, por ejemplo, tomar agüita tibia unos 40 minutos antes de comer de absorbito ayuda a mejorar el proceso digestivo. No con la comida. Con la comida no tenés que tomar agua. No debes tomar agua porque diluís tus jugos que son digestivos, que son importantes, que estén puros para poder actuar bien. Y algo importante, ¿puedo tomar gaseosa? No. Agua. ¿Puedo tomar alcohol? No. Agua. ¿Puedo tomar mate? ¿Es lo mismo que agua? No. Vuelvo a decirte, es importante tomar agua y es una gran herramienta para tu salud. Pronto te vamos a explicar la importancia del agua como medidas terapéuticas. Así que estén atentos. Nos vemos. Chau, chau. Chau.